Valeria López y Aida Aceves regresaron al Centro de Rehabilitación Teletón Occidente, orgullosas con sus medallas paraparamericanas colgadas del cuello. Sus compañeros las recibieron victoriosas tras participar en las pruebas de natación de los Juegos Paraparamericanos Toronto 2015. A sus 16 años de edad, Valeria participó en su primera justa continental y obtuvo una medalla de oro en 400 metros libres y otra de plata en 100 metros libres. Estos resultados significan más que un metal. Gracias a la natación pues tengo mejor calidad de vida, puedo caminar porque solamente en la república somos 7 y pues tenemos síndrome de morquio y pues soy la única que camino de todas las 7 y pues gracias a la natación soy la. Aida Aceves celebró la medalla de bronce paraparamericana que obtuvo en 50 metros dorso en el CRIT, donde se inició en la natación para evitar que sus articulaciones se atrofiaran por falta de movimiento. En Toronto la nadadora de 22 años de edad compitió en sus segundos Juegos Paraparamericanos, los cuales representaron un mayor desafío. Este fue un resultado muy importante para mí, fue un nuevo reto porque no competí en la clasificación que es la mía, competí en la clasificación más arriba, entonces fue un reto más en mi vida, el cual logramos vencer, logramos cumplir con el objetivo y yo creo que fue mejor el resultado de que pudimos haber esperado. Ambas deportistas llegaron a Guadalajara con la mira puesta en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro y objetivos más ambiciosos. En el caso de Aidee sería su segunda justa paralímpica. La verdad es que mi sueño antes era llegar a unos Juegos Paralímpicos, lo logré en Londres, ahora mi sueño ya no es solo llegar a Río, es ganar una medalla, entonces estoy trabajando y voy a entrenar muy fuerte para lograrlo. A pesar de que el deporte paralímpico no tiene la misma difusión que el convencional, Valeria López aclara por qué es doblemente meritorio. Somos los que más nos esforzamos, o sea, damos todo y puedes ver a mucha gente sin un brazo y sin una pierna o algo así y dices, o sea, ¿cómo le hacen? Pero de verdad es mucho, muy, muy difícil todo lo que uno se esfuerza. Con imágenes de Arturo Díaz, Señal Informativa, Georgina García Solís.